Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más del juego de Zoe, el día de hoy señores vamos a empezar el episodio 19 titulado Magia, vamos a empezar con eso, espero como siempre que les guste, ustedes por favor chicos no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like y vamos allá chicos ok, vale, aquí vemos que hago el capítulo anterior, vale, en donde al parecer estos dos se van a pelear, vamos a ver que les dice Zoe, parecen dos idiotas peleando, piensan que van a impresionarme, que sigue, subirse a una torre y pedir mi mano, yo solo quería hablar contigo y ya lo hicimos, no? yo te dije que no quiero, ahora, por favor, déjanos solos, vamos a casa Matt, bueno, por lo menos se paró en su punto y le dijo, oye, ya, déjanos solos, no? considerate advertido Shipper, aléjate de Zoe, bueno, estuvo bueno, por lo menos intento ir con Matt, que es lo que siempre hemos querido, no? siempre lo mismo, Shipper en mi camino, Roger, cada día estás más enojado, pero cada día aprendo algo nuevo, Mari, no pude atrapar al lobo, pero ya sé quién es, ya te escuché decir eso antes, que te hace estar tan seguro esta vez, por como lo defendió Shipper, es seguro, es su hijo Lucas, Lucas? vale, por lo menos ya se van dando cuenta, ellos no lo sabían, no? la única que lo sabe es es Francis, y también lo sabe y también lo sabe Zoe ¿y cómo has estado desde lo de Matt? bien, ya prácticamente me olvidé de él desde el principio algo en mí sabía que esa relación no podía durar aunque bueno, es un poco triste ¿qué cosa? que la gran profecía del secundario quizás sea cierta nunca podremos mezclarnos con los populares eso no es tan grave ¿no? jeje, vamos a decirle esto ¿para qué los quieres a ellos si me tienes a mí? algo en mí me dice que nunca habrá un problema serio entre nosotros es cierto, siempre nos tendremos el uno al otro aunque seas un soplón mira esto Bruce ¿estás bien? ¿qué te pasó? ¿quién dijo que me pasó algo? lo siento, es que no tienes un buen aspecto parece que te hubieran pasado algo te hubiera pasado algo violento ¿ah sí, Sherlock? me veo violento para ti tienes toda la ropa rota y estás despeinado es el último grito de la moda freak se ve mucho mejor que tu look afeminado ahora dejen de increparme y ocúpense de esos asuntos cálmate, Bruce solo estamos preocupados por ti ustedes cálmense ¿y por qué hablan tan fuerte? ¿no ven que puedo escucharlos? calmado, tranquilo ustedes váyanse de aquí pero que se vayan vale, como saben que listo daño, ¿no? señor Sheepard yo ya se fueron puedes confiar en mí dime ¿estás teniendo problemas para manejar tu ira? es como si sintiera todas más intensamente mis emociones mis sentidos es insoportable insoportable ¿cuán irresistible te sientes del 1 al 10? ¿y a usted por qué le importa? no es mi padre porque eres uno de los nuestros ahora a los Sheepard ya lo sabían vamos a ver qué dice Priscila la clave para luchar contra las brujas está en saber qué lugar ocupan en el orden de los elementos ¿cuáles elementos? en la vida planetaria existen diferentes planos los hombres lobos dominan el plano físico y emocional la sangre la fuerza la animalidad el instinto los músculos sí pero además son increíblemente volátiles a sus emociones cuando sienten sienten algo muy fuerte se transforman ¿qué hay de las brujas? las brujas dominan el plano energético ¿energético? por lo pronto debes saber que es el reino de lo invisible tiene poderes psíquicos y pueden manipular la materia sin tocarla ¿cómo combatimos eso? nuestro fuerte está en su única debilidad la naturaleza el bosque ¿el bosque? el bosque sus hierbas flores hongos y minerales el bosque es nuestro principal aliado hija ¿qué tipo de materiales? hay muchísimos cuarzo rosado piedra volcánica azufre ¿cuál es el que necesito para destruir a Zoe? cálmate niña ¿me estás escuchando? sí mamá ¿qué crees que estoy haciendo? espero que escuches bien y no hagas tonterías porque desde ahora en tu vida dependerá de este saber bueno aquí están estos dos ¿y qué hay de Joe Montana? Peyton Manning Peyton ¿qué? no puedo creer que no conozcas un solo jugador de fútbol veamos ¿y tú conoces a Margaret Jones? ¿quién es esa? la primera bruja asesinada en Massachusetts ¿debería saber de ella? no realmente fue hace siglos hablando de brujas siempre me pregunto ¿cuándo te saldrá una gran verruga en la nariz? nunca espero y si alguna vez te encontraré mezclando una poción en una olla inmensa en el jardín eso no puede ser hey hay algo que de verdad quiero preguntarte no puedo sacármela de la cabeza creo que me van a poner a decidir pues pregunta no quiero que sea no quiero que esa cabecita estalle ¿por qué terminaste con Lucas? ok no tenemos opción me disculpas si no quiero hablar de eso sí, claro respeto tu decisión wow Lucas detente ay oh Dios a ver a ver a ver Dios mío vale Lucas no sabía además no sabía esto, ¿no? ¿qué está pasando? oh atacó Lucas a Matt pero bueno por lo menos lo defendió pensé que lo iba a morder venga le dijiste a Carla que siempre te tendría 73% reclamas remarcaste el mal aspecto de Bruce 75% y no quisiste hablar de Lucas con Matt el 99% señores vamos a ver el próximo capítulo eso está muy bueno con este se finaliza la segunda temporada hoy le damos fin a la segunda temporada y quedaría pendiente la tercera temporada que ya está disponible ¿vale? episodio 20 lunes 9 vamos a ver cómo nos va chicos a ver hicieron bien en recurrir a mí tranquila él estaba y yo estaba y de repente se puso fue un instante tranquilo Matt lo sé Lucas es un hombre lobo a ver ¿desde cuándo sabes eso? desde hace poco pero ya habrá tiempo de hablar ahora debemos ocuparnos de Lucas o sea que el que se enteró de momento pues fue Matt ¿no? que no sabía mamá ¿necesitas algo? te puedo traer unos cookies o jugo de arándanos que compré en el déjate de estupideces y ven aquí mira esto a ver Priscila llegó el momento de de devolverme ese favor ¿qué quiere decir con eso? que llegó tu momento gala mi momento ¿de qué? de que demuestres si eres una aprendiz digna bueno ¿de qué se está refiriendo? seguro lo va a atacar o o se la va a entregar a él o qué cosa qué raro está Bruce ¿verdad? normalmente es molesto pero anoche realmente daba miedo su irritabilidad me da a pensar ojalá no vuelva por aquí en este pueblo ya no se puede tomar una copa en paz es extraño que el padre de Lucas haya intervenido ¿no? muy extraño a ver desconocidas el profesor ¿no? necesito que nos veamos en la biblioteca de tu padre ¿qué sucede? ¿quién te escribe? es urgente y debes venir solo es anónimo me pide que nos veamos ahora mismo en la biblioteca de mi padre bueno por lo menos le ha contado ¿eh? no pensarás hacerle caso ¿verdad? debo ir a veces hay que involucrarse para ser útil ten mucho cuidado por favor están pasando cosas muy raras en el pueblo justamente por eso no puedo mantener tenerme al margen ¿quién estará detrás de ese anónimo? sé perfectamente quién me escribió pero es el profesor ¿no? vale vamos a ver cómo continúa acá tiene que despejar las dudas sobre todas las cosas lamento mucho que se haya roto tu talismán Zoe ni siquiera sé ¿qué consecuencias puede tener? ¿puedo ayudarte con algo? a ver solo quédate conmigo Matt no puedo creer lo que está sucediendo Lucas es un hombre lobo debes pensar debes pensar que soy una freak viviendo en freaklandia no me hace falta entender en qué mundo vives para saber que mi lugar siempre será a tu lado Zoe me alegra escuchar eso a ver obviamente acá el desconocido puede ser profesor vamos a ver qué le dice míralo Francis sabía que era usted ¿por qué me cita aquí? ahora sí vamos a hablar de lo realmente importante disculpa el misterio Francis pero el clan de los lobos está creciendo ya no puede haber secretos nuestro bando debe estar a la altura nuestro bando los brujos por supuesto brujos te enseñaré su arte tal como se lo enseñé a tu padre años atrás a ver bueno vamos a decirles vamos a irnos por el lado de Francis no creo ser capaz de hacer algo así estamos en una época difícil por favor no te niegues al llamado de la magia pensándolo bien que otra oportunidad tendré es un momento clave Francis enséñame todo lo que sabe profesor estoy listo sabía que contaría contigo como es que mi padre también era brujo y nunca lo supe todo su debido tiempo ya te contaré la historia usted sabe por qué mi curiosidad no me permite esperar te aconsejo zambullirte en los libros de tu padre por eso estamos aquí estudia su enorme legado y muy pronto entenderás brujo yo ya está feliz Francis por favor lo siento profesor vale o sea que el papá de Francis también era brujo por ahí va como el clan de esas cosas vale acá está Zoe el tipo está aún sigue inconsciente ahí ¿cómo llegamos a esto Lucas? nada más que hacerlo dejamos descansar ¿no? ¿cómo pudiste perder el control así? ahora no tenemos retorno lo nuestro es imposible bueno ojalá que mantengas esto Zoe porque es que me da rabia que diga esto 7000 veces y vuelve y lo busque y vuelve y lo busque por favor al fin dice vamos a ver no sabía que los lobos además de salvajes eran impuntuales me retrasé porque no vine solo le presento al nuevo integrante de la manada mmm ¿tú? ¿tú? bueno ahora espero mínimamente una explicación Bruce es un nuevo hombre lobo y nosotros necesitamos refuerzos ¿refuerzos para qué? el objetivo es muy claro Lucas ha sido capturado y debemos liberarlo que así sea entonces la guerra contra las brujas finalmente ha regresado dice vale pues bueno se van a ir a rescatarlo ¿no? los malos contra los buenos prácticamente venga nuestras decisiones le preguntaste a Roger desde cuando sabía lo de Lucas tú y el 48% dijiste que no querías ser capaz de ser brujo tú y el 8% la mayoría de gente escogió que sí ¿no? y dejaste descansar a Lucas tú y el 99% de los jugadores hicieron esto señores con eso terminamos lo que sería la segunda temporada y ya está disponible la tercera temporada chicos así que los espero a ustedes en un nuevo video para comenzar con la tercera temporada espero que les haya gustado este gameplay no se olviden de apoyarlo con su precesísimo like hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí chao chao chao